¿Cómo llega Claudia Sheinbaum a su tercer informe de gobierno? En primer lugar, llega dentro de una sucesión adelantada por el presidente López Obrador como el principal alfil del presidente para sucederlo. Y por eso, ella llega como un monigote o un títore que replica todo lo que hace y dice Andrés Manuel López Obrador por esa relación estrecha y para afianzar, por supuesto, el favoritismo presidencial en esta dicha sucesión. Llega también con una enorme estela de soberbia. Es una mujer que no escucha. Alguien que es capaz, así, de nada más decir eso porque sí a la prensa en vez de ofrecer explicaciones. Entonces, tozuda y necia, confundiendo esa tozudez y necedad con los principios, se aferra una y otra vez a las decisiones que ella misma toma y que generalmente son verticales. Como la modificación de esta casa, que es la casa de todos, y no me refiero a la casa solo de los ciudadanos de la Ciudad de México, sino del país entero, sin ningún tipo de consulta ni nada y siempre anteponiendo esa visión ideológica de la llamada descolonización, como si eso fuera lo importante en la gestión de la urbe. Llega entonces también como una funcionaria incompetente e insensible, como la principal responsable de la tragedia del 3 de mayo, que arrojó muertes y heridos para con quienes ella no ha tenido ninguna empatía. Llega también como el estandarte de la impunidad, porque no solo se ha defendido a ella misma, sino a distintos otros compañeros de partido, como Mario Delgado o como el propio Marcelo Ebrard, para ocultar así, metiendo bajo la mesa a los principales responsables de dicha tragedia que ella consideró como un incidente. Llega entonces también en el marco de la fiesta pletórica del discurso populista. Llega no como una funcionaria del gobierno, y no solo también como títere de Andrés Manuel López Obrador. Llega como una mujer en campaña. Abriendo los brazos, aunque ahí se interpongan, por supuesto, los dos pedazos de convoy rotos en ese 3 de mayo, que carga siempre en su propia espalda, por su impericia, por darle la espalda precisamente a todos aquellos damnificados. Así llega Claudia Schoenbaum, como un símbolo de lo que es este gobierno autoritario, demagogo y populista, y como un símbolo también del riesgo que representa para el país esa continuidad que ella misma representa para Andrés Manuel López Obrador. Por eso es importante tener memoria, por eso es importante hablar claro, y por eso es relevante también alertar sobre lo que ella significa, y alentar, por supuesto, una forma de hacer política y un ejercicio periodístico, que es el que nos corresponde a nosotros, para desnudar una y otra vez la ineficacia, sí, la ineficacia criminal de Claudia Schoenbaum. ¡Gracias!